A mí no me hace feliz, ni mucho menos, que condenen a alguien. Sí, me parece bien porque corresponde, porque es justo, y también sirve como llamado a atención a todo el resto de la gente, por ahí minimiza esto de tener una causa penal o una denuncia. Estos son hechos graves, la gente que viola los protocolos que en cada momento ha habido vigentes, ponen en riesgo el esfuerzo que hacemos todo el resto de los habitantes. Así que, bueno, a cuidarnos todos, a cuidarnos de nuestros hijos, a nuestros mayores, a todos, y a cumplir con los protocolos que son en beneficio de todos. ¿Él tiene una condena, lo condenan por violar esta cuarentena o porque tenía también, o si le juntan varias causas? Tenía otras causas anteriores, tenía otras causas anteriores, digamos, lo han condenado en un marco, sí, de varios antecedentes que tenía también, pero bueno, el desencadenante de todo fue este tema de la violación. Tenemos más de 2.000 causas, yo te diría hoy, en trámite por violaciones de los protocolos en las distintas instancias. Son causas que están todas en trámite, obviamente, como en cualquier caso penal, son meses que tenemos recién de juicio, pero en aumento esto va a terminar, digamos, seguramente en la mayoría de los casos con condena, por eso digo, es un tema delicado. No me hace feliz que condenen a nadie, pero sí digo que sirva de llamado de atención para todos y que hay que cumplir con los protocolos vigentes. Gracias. Gracias por ver el video